La verdad es que estamos claros todo lo que hay en juego, para nosotros también resulta muy importante, con mucha trascendencia en juego, con mucha oportunidad sobre todas las cosas de alcanzar instancias que pueden resultar gloriosas y de hecho son inéditas en lo que es el registro histórico de este club, con lo cual estamos muy conectados con todo lo que representa para todo León, pero sabiendo siempre que esto también se resuelve como todos los partidos, con aspectos futbolísticos, con enfoque en tareas y resoluciones tácticas, estratégicas, entonces en ese plano estamos abocados a la tarea y más allá de estar muy en conciencia de todo lo que hay en juego, nos valemos mucho del trabajo que nos trajo hasta acá. Sí, es un partido de mucho detalle, de muchísimo detalle, donde hay que también saber competir, donde hay que saber jugarlo, creo que si bien hay hoy por hoy un gol de diferencia, si hay un gol de diferencia hay un gol de diferencia, pero que vale mucho más que un gol, porque es un gol que no te da el empate, sino te da la clasificación. También es cierto de que ambos equipos creo que por la identidad que pregonan, que los caracteriza, ninguno de los dos sabe especular y no creo que sea la excepción en este partido, más allá de lo que haya en juego, nosotros estamos claros de que nuestra mejor versión siempre aparece cuando estamos muy enfocados en ser ofensivos, en ser un equipo protagonista y la tendencia y la búsqueda va a estar puesta en eso. Sí, siento que la jornada del domingo fue positiva desde todo punto de vista, sobre todo porque todo lo que podíamos hacer de cara a llegar de la mejor forma al partido de mañana, lo hicimos, lo hicimos, ganamos, ganamos con autoridad, hicimos goles, generamos un contagio en la antesala del partido de Copa, que era importante, sin lugar a dudas que va a haber muchos aspectos que son ajenos de lo que fue el domingo a lo que va a ser el miércoles, pero sí de lo que era vinculante entre un partido y el otro, lo trajimos para nuestro lado, así que en ese sentido siento que fue una jornada, un partido muy positivo en ese aspecto, pero sabiendo que todavía resta mucho trabajo por hacer para lograr esa clasificación que anhelamos.